¿Por qué los compositores necesitan componer música? ¿Por qué los escritores necesitan escribir? ¿Por qué los artistas necesitan tomar el pincel? No lo necesitan. No pueden evitarlo. Así que aquí estás, en este estado del ser, con todo este potencial que solo tienes que expresarlo. Quiero dar la bienvenida a la campeona, Susanne Gisman. ¿Cómo estás, Susanne? Me haces reír con eso de la campeona, Alex. Gracias por volver al programa, te lo agradezco. Me encanta hablar contigo. Y a mí contigo, porque tus preguntas son significativas y profundas y todo fluye, así que gracias. Muchísimas gracias. Los dos últimos episodios que hicimos, sobre todo el último, fueron realmente bien recibidos, muy, muy bien recibidos, para ser honestos. Y por eso te pregunté si querías volver. Así que tenemos que hacer esto de forma regular, como una invitada regular, como en el Tonight Show de antes, donde siempre invitaban a Don Rickle. Eres como el Don Rickle de lo espiritual. Me das calofríos. Así que, bueno, hoy vamos a ir a lo profundo, a lo profundo de las preguntas del universo sobre por qué estamos aquí. Y tal vez ir un poco más profundo de lo que hemos ido antes. Creo que será una conversación interesante. Así que mi primera pregunta es, según tu punto de vista, ¿cuál es la naturaleza del universo y nuestro lugar en él? Bueno, en primer lugar, déjame hacer un prefacio y decir que realmente no quieres escuchar mi punto de vista, porque quiero darte el punto de vista que he recibido en mis meditaciones profundas y en las no tan profundas también. Solo hablar con mi equipo de guías y de lo más alto que puedo llegar, lo que llamo fuente de alegría. Y suelo tener conversaciones regulares con la alegría. Y la naturaleza de esta realidad es realmente una proyección, como un holograma de esta mente unificada. Me encanta que tengas esta camiseta que dice unidad. Desde aquí parece que tuvieras la camisa abierta, pero es porque tu micrófono bloquea la palabra unidad. En el nivel más profundo está lo que llamamos el absoluto, que es la única cosa que es real o inmutable. Todo lo demás son sensaciones, pensamientos y sentimientos. Son solo cosas, cosas que surgen en la conciencia. Cada uno de nosotros es solo un aspecto limitado de esta conciencia única. Es por eso que a través de los tiempos, la gente ha hablado de que Dios es el yo soy. Yo soy es solo la conciencia de que existo. Y eso es lo que pasa cuando eres consciente. Cuando tienes conciencia, sabes que existes. Así que todos nosotros compartimos eso con la realidad única. Yo existo. Así que cuando nos damos cuenta de que todos estamos vinculados, todo cambia para nosotros. Y cuando aprendemos a no tomarnos esta realidad tan en serio, porque es temporal, pero está este aspecto más profundo donde te encuentro, como dijo Rumi, más allá de estas ideas de tengo la razón y tú te equivocas, acertar y equivocarse. Hay un campo, una mente que todos compartimos, nos encontramos allí. Y entonces podremos encontrar soluciones que funcionen. Y eso para mí es muy poderoso. Y entonces, ¿cómo llegamos a ese campo? Primero tienes que confiar en ese saber que hay en ti, de que hay algo más que eso. Sabemos esto. Y es lo que nos hace seguir adelante cuando pensamos que ya no podemos soportarlo. Sabemos que hay algo más. Sabemos que hay algo mejor. Es como la flor que sale por la grieta de la acera y se dirige hacia la luz. Sabemos que esa luz existe, pero pensamos que está afuera y no es así. Está dentro de cada uno de nosotros. Es ese aspecto de la conciencia a través de la que experimentamos la vida. Así que lo que haces es apartar el mundo exterior. ¿Y cómo lo haces? Mírame. Ahí lo tienes. Sí, ¿verdad? Es muy fácil. Cierra los ojos, aparta algo de tiempo para dejar fuera las distracciones de esta realidad que te están atrayendo como un imán al drama. Y di, muy bien, quiero conocer cómo es esta otra realidad. Puedes llegar allí muy rápido si usas psicodélicos. O eso oí y leí en algunos libros importantes de gente que ha hecho experimentos replicables con ellos. Pero yo elijo la ruta lenta y fácil y la ruta más predecible de la meditación, la contemplación, la atención plena, con la intención de llegar a conocer realidades mayores, puedes tener esa experiencia. Es interesante porque sobre el tema de los psicodélicos, yo tampoco los he utilizado, pero me parecen fascinantes porque por el potencial de lo que pueden hacer. Y he hablado con muchos que han tomado psicodélicos y todavía no encuentro ninguno que no me afirme que su vida le cambió por completo después de participar en una ayahuasca o algún psicodélico controlado con un médico. Pero estaba hablando con un yogui el otro día y él me dijo, bueno, cuando tomas un psicodélico, básicamente estás irrumpiendo en una habitación a la que no fuiste invitado y solo puedes quedarte por un corto periodo de tiempo. Ram Dass dijo eso. Dijo que tomó psicodélicos toda su vida y estaba cansado de volver, que quería quedarse ahí. Y luego conoció a Maharishi, que estaba allí todo el tiempo. Así que estoy de acuerdo contigo sobre el camino meditativo lento para despegarse de esta realidad. Y sin embargo, las experiencias son básicamente las mismas. En la meditación puedes encadenarlas todas. Y no toda meditación es pacífica y dichosa porque remueve cosas que es realmente importante mirar. Pero en los psicodélicos, como he leído, las experiencias son mucho más intensas. Así que se alborota y te aterrorizas y también vomitas, cosa que no quiero hacer. Yo tampoco. No a propósito. Pero con la meditación, Dios hace unas tres semanas, recuerdo estar sentada aquí al otro lado de la habitación, en mi silla de meditación. Y esto no sucede todo el tiempo, pero empecé a sollozar por el amor que se me permitió sentir. Y esta presencia que decía, esta eres tú y este soy yo. Y esta es la última realidad de los apreciados que somos todos. Y no nos damos cuenta de eso. Es verdad. Es tan cierto. Y algo muy interesante es que cuando meditas, tienes toda la razón. A veces surgen cosas y eso asusta a la gente. Y cuando tomas un psicodélico, todo surge con fuerza. Incluso en lo físico, como los vómitos y todo eso. Cuando la gente está empezando a meditar, y siempre me preguntan esto sobre la meditación, ¿cómo puedo empezar? Me siento, creo que lo estoy haciendo mal. Yo apesté en la meditación durante casi una década. Simplemente no sabía lo que hacía y pensaba que no podía. El ego se metía en mi cabeza y decía, ah, esto que haces es ridículo. ¿Qué consejo tienes para la gente que está empezando a meditar? Y si algo surge, ¿cómo lo afrontas? ¿Cómo lo procesas? Bueno, lo primero es eliminar las expectativas. Tengo un amigo, el Dr. Melville Morris, que enseñó a los presos cómo meditar en un minuto a la vez. Ellos no sabían de qué se trataba la meditación. No tenían expectativas. Así que se sentaron en silencio durante un minuto. Nunca habían hecho eso. Nunca habían encontrado el silencio interior. Hay gente en prisión porque su adicción a la heroína los llevó a cometer crímenes. Y algunos dijeron que, por primera vez en su vida, dejaron de desear la heroína. Nunca les sucedió hasta que empezaron a meditar. Y eso que llevaban un año o más en la cárcel sin consumirla. Porque lo que ansiaban era amor. Y lo encontraron. El amor es la ausencia de separación. El sentimiento de conexión total. Así que, un minuto es algo breve. Yo recomiendo mi práctica de tres minutos. Sorbo de lo divino. Sentarse en paz durante tres minutos. Tengo un video en línea sobre eso. Si empiezas con eso, en solo tres minutos, empiezas a obtener respuestas a las preguntas que te haces. Yo solo aconsejaría a la gente que no espere campanas, silbatos o soyos con solo tres minutos. Pero es una gran manera de empezar. Notando los pensamientos. Notando cómo surgen los pensamientos. Notando cómo no puedes controlar tus pensamientos. Así que, obsérvalos. Y mientras los observas, otros pensamientos aparecen. Y te das cuenta de lo que sobresale de los pensamientos normales. Presta atención a esos y mira lo que tienen que decirte. Bueno, déjame preguntarte. ¿Cómo podemos conectar con nuestro poder superior o conciencia divina? Porque es algo que todos deseamos. Bueno, esa es la intención principal cuando te sientas a meditar. Quiero saber quién soy y quiero saber quién está a cargo. Si dices eso con intención, muéstrame. Entonces, te abrirás a una realidad mucho mayor. Así que, no solo te sientes en silencio. Eso es lo que mucha gente hace y no pasa nada. Todo mi camino para conectar a través del velo se abrió gracias al último objetivo de conectar con mi hijastra que había fallecido. Así que dije todos los días, Susan, quiero verte, Susan, quiero irte, Susan, ven a mí. Ese era mi único foco. Sé que muchos padres con hijos al otro lado del velo o cónyuges buscan a su pareja y hacen esto. Pero aparte de eso, ¿qué pasaría si dijeras, Dios, ¿quién eres? Y te sientas a esperar una respuesta que sobresalga de tus pensamientos normales. Si no te gusta la palabra Dios, pregunta, ¿existe un gran espíritu? Tú muéstrame. Solo haz eso cada día hasta que empieces a obtener algo que nunca hubieras pensado o que no hayas experimentado y digas, ¿de dónde vino eso? Ese es el comienzo. Bueno, voy a ser el abogado del diablo porque me hacen mucho esta pregunta. ¿Por qué olvidamos quiénes somos? ¿Por qué pasar por esta fachada? ¿Por qué pasar por este juego de volver a recordar quiénes somos y conectar a través de lo divino, a través de este traje de carne que llevamos? Me encantaría escuchar tu punto de vista. Bueno, y si todo el mundo está haciendo la pregunta equivocada. Y si es simplemente un efecto de ser absorbido por el drama del mundo externo que ya está aquí. Es un efecto secundario que se genera al dejar de centrarse en el corazón y al dejar de mantener esa conexión con nuestro ser superior, que somos nosotros en el nivel superior. Nosotros somos las manos, los brazos y la voz para Dios, que no tiene forma ni cuerpo. Somos las células en el cuerpo del espíritu. Así que salimos en nuestros pequeños viajes como estas expresiones de la fuente en cuerpos y nos envolvemos en ello como actores de método, que olvidamos que estamos actuando. Estamos haciendo un gran trabajo. Entonces nos metemos en problemas porque olvidamos ir hacia adentro, al interior, donde nuestro guía siempre está presente. Todos somos Meryl Streep sueltos esencialmente. Unos Leonardo DiCaprio de la vida. Algo así. Exactamente. Pero entonces, si ese es el caso, entonces, ¿por qué someternos a todo esto? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el propósito? Bueno, estoy segura de que esto le va a caer mal a algunas personas, pero tenía un profesor que decía que si no haces que la gente se retuerza, no estás haciendo tu trabajo. Y eso es, yo no soy complaciente, no quiero hacer que nadie se retuerza, pero ¿por qué hacemos todo esto? Por la dicha de ello. Pero recuerda que no hablo de la dicha humana. Dicha es mi palabra para Dios. Entonces, tú eres Dios y te cansas de estar en este estado del ser en el que solo eres. Así que dices, bueno, creo que voy a estirarme un poco. Y al estirarte, se genera una ondulación en el tejido del universo. Y de ahí salen más ondas y obtenemos un reino terrenal. Y salimos y nos damos cuenta de que es como un sueño lúcido, desde el punto de vista de Dios. Y tenemos esta experiencia, pero nos damos cuenta de que todo es mi sueño, con M mayúscula, y en última instancia nada puede hacerme daño. Y mientras recuerde quién soy, tampoco sufriré, mientras esté ahí experimentando mi sueño. Y es cuando olvidamos quiénes somos cuando sufrimos. Pero si te das cuenta de que esto también pasará, si introduces el amor en la ecuación, todos lo vamos a superar. Y al final, todos volveremos a nuestro verdadero ser donde ya no hay sufrimiento. Bueno, dijiste algo interesante. Dijiste que todos somos expresiones de Dios. Todos somos estos actores yendo por ahí, sintiendo cosas por Dios. Y esta es una pregunta que también me hace mucho. ¿Por qué Dios nos necesitaría para experimentar cosas diferentes? Es un gran experimento y quisiera saber qué piensas. Así que dime. Ok, de nuevo una pregunta sin sentido. Dios no necesita nada. Pero aquí hay otra manera. ¿Por qué los compositores necesitan componer música? ¿Por qué los escritores necesitan escribir? ¿Por qué los artistas necesitan tomar el pincel? No lo necesitan. No pueden evitarlo. Así que aquí estás, en este estado del ser, con todo este potencial que solo tienes que expresarlo. Y empiezas a fluir como mundo sobre mundo sobre mundos, porque es lo que haces. Creas y luego dices, ok, este funcionó y este otro no. Hagámoslo de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Genial. Es una gran respuesta a esta pequeña pregunta. Ahora, cuando estamos aquí, hay sufrimiento y hay pesares por lo que pasamos como personas, individuos, y siempre sostengo que el dolor y el sufrimiento son grandes maestros para mí, o al menos lo han sido en mi vida. Sí, claro. Pero mucha gente no lo ve así. ¿Qué le dirías a la gente que escucha que está pasando por el sufrimiento, el dolor o la pérdida, así como te pasó con tu hijastra? Cierto. Ya sabes, la ira y todo este tipo de cosas. ¿Cómo lo procesas? ¿Cómo te enfrentas a ello? Cada incidente doloroso de nuestra vida no es más que una oportunidad para hacernos más fuertes. Y sé que puede parecer horrible esta afirmación, pero el dolor es... ¿Cómo era? El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. No estoy segura, pero el dolor no se puede evitar. Es parte de la vida, pero el sufrimiento no tiene por qué durar cuando te das cuenta de que podemos elegir cómo vemos el dolor. Si piensas, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? Esto es lo esencial, Alex. Si rechazas la realidad, si no aceptas lo que está pasando para lidiar con ello, entonces sufrirás. Eso es lo esencial. Pero cuando dices, ok, esto apesta en grande, no puedo controlarlo, pero esta es mi realidad, espíritu, ayúdame y muéstrame cómo superar esto de la forma menos dolorosa posible, lo cambia todo. Nunca estamos solos. Tenemos que recordar el voltear y pedir ayuda, pero aceptando lo que está sucediendo. Es real, ha sucedido, pero es rechazarlo lo que causa el dolor. Es decir, eso no debería ser así, y podemos preferir que no fuera así, pero así es. Tienes toda la razón, porque si el árbol cae sobre el coche, nada de lo que digas o hagas cambiará el hecho de que el árbol cayó sobre tu coche aparcado. Y realmente se siente muy bien eso de ponerse a gemir y quejarse. Y podemos hacerlo, pero llega un punto en el que dices, vale, ¿acaso eso me está ayudando a enfrentarlo todo de alguna manera? La mejor frase que mis guías me dieron para usar en cualquier situación es, ¿no es eso interesante? La he grabado en tazas de café, pegatinas, de todo, y a cualquiera que vaya a mis retiros o talleres, le pregunto, ¿cuál es la frase? Y levantan la mano y dicen al unísono, ¿no es eso interesante? Funciona para las cosas pequeñas, funciona para las cosas grandes, y funciona para lo que llamaríamos tragedias absolutas y muertes terribles. Tomas un respiro y dices, ¿no es eso interesante? Pero en esa pausa, Alex, es cuando ahora te das cuenta de que tienes una opción. Puedes rechazar eso y quedarte en modo humano durmiendo como en un sueño, o puedo volverme lúcido y decir, muéstrame la mejor manera de responder, porque yo no la sé. Y bien, me gustaría profundizar en esto, porque has dicho varias veces en esta conversación que pidamos ayuda. Eso es algo que la mayoría de la gente no lo hace. No piden ayuda, y no la recibes a menos que la pidas. Porque en mi caso, y esta es mi propia experiencia personal, mi experiencia personal es que si estás siendo guiado y recibes ayuda mientras vas por tu camino, pero cuando llegas a este punto en tu vida, yo estaba casi en bancarrota y no podía conseguir un trabajo, y no podía hacer nada, hasta que finalmente le grita a Dios, Dios, si no me ayudas, me voy a ir a la quiebra. Voy a firmar estos papeles, así que mejor, bueno, no dije mejor, necesito que me ayudes, porque si no me ayudas, firmaré estos papeles para protegerme. Al día siguiente, recibí una llamada para un trabajo. Esa fue la primera vez que dije, oh, pedí ayuda. Y así aprendiste a través de ese dolor y de estar al límite. Vaya, eso funciona. Así que siento que, bueno, realmente a los guías no les importa lo que sientes, solo te dan la respuesta. Pero sí, es verdad, es parte del diseño, donde a medida que aprendemos que no estamos solos, que tenemos ayuda, y si recordamos preguntar, llega más y más, y se vuelve más natural para nosotros ir por ayuda, cada vez más arriba. Y además es una sociedad, pero mucha gente piensa que está sola porque eso es parte del engaño de la separación. Pero tienes guías a tu alrededor, ayudándote, tienes ángeles ayudándote. Hay un plan aquí. No estás solo en esto. Sí, esa es mi enseñanza del camino al despertar. Es la número dos, la primera de los tres principios es que no eres solo un humano. Número dos es que eres parte de una gran red que conecta todo lo que es, no como cada uno de nosotros, sino a través del velo, mundos sobre mundos. Y número tres, la fuerza creativa y sanadora con F mayúscula de todo ello es el amor. Realmente no hay nada que el amor no ayude a sanar. Y puede sonar cursi, pero recuerda que soy comandante retirada de la marina y conozco lo opuesto al amor. Pero te aseguro que si atraes el amor a una situación, siendo el amor esta conciencia de conexión total, no hablo de amor condicional, siempre te ayudará a mejorar esa situación. Bueno, siguiendo ese tema, el miedo y la negatividad en nuestras vidas es un problema con el que todos tenemos que lidiar. Tenemos miedo y pasa que... Eso pasa porque estás atrapado en el modo solo humano. Claro, y entonces, ¿cómo se supera? Sigues el camino al despertar y dices, no lo entiendo, no entiendo que soy más que un humano. Entonces, haces mis tres I's del camino al despertar. Número uno, edúcate sobre la gran realidad. Mira más programas de Alex, edúcate mirando videos en YouTube, leyendo sobre la vida después de la muerte, buscando todo lo que puedas sobre meditación. Luego, la segunda E es, experimenta por ti mismo la gran realidad a través de la meditación, a través de cualquier práctica que expanda tu conciencia más allá de esta realidad. Y la tercera es, entrégate a la conciencia superior al pedir ayuda. Cuando sientes algo en la meditación y dices, realmente tengo un guía, si estás aquí, dame una señal, entrégate a los seres superiores. Y esas tres cosas no son lineales, solo usa lo que surge en el momento, educarse, experimentar y entregarse, te llevan a ese punto de saber que no eres solo humano, y entonces te das cuenta que no hay nada que temer, porque al final de cuentas, el espíritu nunca muere, y ese es el mayor miedo. Así que llegas al punto donde no te importa lo que otros piensen de lo que crees. La ausencia del miedo en mi vida ha sido tan liberadora, soy una persona tan distinta a la que era hace décadas. Estoy 100% de acuerdo contigo. Cuando no temes tanto y tienes la certeza de la verdad dentro de ti, mientras caminas por la tierra, es una experiencia diferente. He estado aterrado, he estado enfadado, y estoy seguro de que todos hemos pasado por todo eso. Pero tienes razón. Es un sentimiento liberador saber que no tengo miedo de lo que pueda pasar después, si se avecina un desastre o algo así. Sí, pero el cuerpo sigue programado. Siempre vamos a tener miedo de que alguien nos amenace con una arma. O de un tigre. O de un tigre. Y si estás en un accidente o casi lo tienes, eso va a pasar, pero con la conciencia te agarras y dices, bueno, solo más que solo humano, ayúdame aquí, y todo cambia. Y esa es una de las razones por las que siento que las historias de experiencias cercanas a la muerte son tan populares, porque la gente quiere creer que hay algo al otro lado. Y esas historias refuerzan continuamente que no estamos solos. Todo es amor. Se trata de amor. Estás conectado. Este tipo de cosas. Y cuando los lees, no puedes evitar sentir la verdad que hay en ellos. Recuerdo estar tumbada en la camilla de un sanador y entrar en un estado expandido y de repente estaban todos estos seres a mi alrededor. Ni siquiera tenían forma. Simplemente estaban presentes. Y empecé a sollozar de nuevo mientras me decían, ahora, ¿te acuerdas? Y recordé que yo había sido igual que ellos. Todos lo hemos sido. Todos. Y por eso, ese conocimiento interior nunca desaparece. Cuando lees las SM, y son como un toque de nostalgia. Exactamente. Ahora, déjame preguntarte, porque mientras vamos por la tierra, mientras vivimos este drama, por decir algo, mientras vamos como actores por la tierra, va a haber gente que nos haga daño. Y nos haga cosas que, en muchos sentidos, parecen imperdonables. ¿Cómo puedes o podemos cultivar la compasión y el perdón hacia esas personas que nos han hecho daño de una manera tan profunda? Toma un minuto y medita. Date un sorbo de la divinidad y solicita, muéstrame quién soy como alma. Ese es el siguiente nivel. El siguiente nivel de tu alma. Para descansar de este nivel inferior. Al final, todos somos una solamente, pero el alma es nuestro ser de mayor nivel. Y entonces, cuando te experimentas a ti mismo en este espacio menos limitado, mi definición del alma es conciencia espaciosa, en oposición a la conciencia limitada del cuerpo, aunque siga conectada como conciencia y expresión. Pero desde esa conciencia espaciosa, podemos ver el alma en todos los demás. Así que te das cuenta que solo hiere quien está herido. Y que si fueran conscientes de quiénes son, nunca lo habrían hecho. Así que no perdonas el acto, sino que perdonas la ignorancia de quiénes son. Es una gran manera de verlo, sin duda alguna. Ahora, no sé tú, pero en mi camino he aprendido a rendirme. Y esa palabra puede ser un poco confusa, porque la gente dice, ¿de qué hablas? No voy a rendirme. Rendirse suele ser algo malo, y tú como militar lo entenderás. Rendirse no es algo bueno, pero cuando te rindes al camino, te rindes a Dios, al universo, al plan que tú mismo has elegido. ¿Cómo podemos hacerlo más? Porque cuando yo lo hice, apareció la magia. Las puertas se abrieron y las cosas se volvieron mucho más fáciles. Dios mío, sin esa necesidad de hacerlo a mi manera y de querer controlarlo todo. No es que no tengas que hacer el trabajo. Aún tienes que hacer tu parte. Tienes que cortar la madera y llevar el agua, pero el camino comienza a ser señalado. ¿Cómo puedes hacer más de eso? Bueno, empiezas por pedir señales cuando te conectas en tu meditación. Y cuando hablo de conexión, hablo de confiar en que alguien está escuchando, ya sea un guía o algún ser superior, Dios mismo. Solo di, muéstrame que no estoy solo. ¿Qué señal debo buscar? ¿Qué señal me vas a mostrar? Y algo aparecerá en tu mente. Confía en ello y actúa en consecuencia. Haz esto repetidamente. Vas a recibir tus señales y empezarás a confiar aún más. En mi trabajo me conecto con personas que han cruzado a diario, seres queridos de otras personas. Y cuando pido pruebas y la preponderancia de las pruebas, me dejan en cero dudas en mi mente de que estamos conectados en múltiples niveles con muchos seres. Así que creo que olvidé la pregunta, Alex. ¿Cómo podemos...? Creo que también la olvidé. Espera un segundo. Rendirse. ¿Cómo aprendemos a rendirnos? Cuando aprendes a confiar y actúas sobre lo que te muestran, te conviertes. Llegas al punto en el que digo, ¿estás dispuesto a ser como una marioneta en la cuerda? Porque cuando ves los poderosos que son estos seres y cómo te ayudan, solo dices, tira mis cuerdas. Confío en ti más que en cualquier decisión que pueda tomar por mi cuenta. Tira de mis cuerdas. Y es tan hermoso. Tomé un par de decisiones muy tontas recientemente porque dejé de preguntar. Y estoy en el proceso de deshacerlo. Y es solo porque tengo estos pequeños empujones dentro que es como, está bien, eso fue un poco doloroso. Y vuelvo a mi oración para que las lecciones sean lo menos dolorosas posibles. Así que, sí. Sí, entiendo. Cuando te entregas a ese camino, y siempre le digo a la gente, si hubieras conseguido todo lo que siempre habías querido desde que eras un niño, te imaginas lo destruida que estaría tu vida. Lo único que quieres es más serial. Solo quieres más helado. Solo quieres salir con ese chico o esa chica. Todo lo que quieres es ese trabajo. Y cuando no sucede, miras hacia atrás y dices, oh, gracias a Dios que esquive esa bala. Sí, exactamente, sí. Es súper poderoso. Ahora, como humanos, también tenemos que lidiar con el dolor físico y emocional y el trauma en esta vida. Sí. ¿Qué consejos tienes para sanar y procesar esto en nuestras vidas? Bueno, es con el trabajo de la energía regular y la limpieza de tus propios centros de energía. Tengo una meditación gratuita en mi sitio web llamada Transformación en 10 Minutos, que la gente ha encontrado súper útil. Limpiamos nuestro cuerpo físico diariamente, espero, o cada otro día. Pero, ¿cuánta gente limpia su cuerpo energético regularmente? Ha hecho una gran diferencia en mi vida. Si noto algo extraño, que algo pasa con mi energía, puede que no sepa que lo causó, pero simplemente me siento y lo limpio usando las herramientas que enseño. Y volvemos a estar arriba de nuevo. Pero hay cosas profundamente arraigadas y para eso te digo que busques a un sanador energético. Hay muchas modalidades, pero te diría que empieces a preguntar a tus conocidos por alguien que pueda ver tu energía, que pueda ver los bloqueos y que pueda ayudarte. Porque nos tenemos los unos a los otros por una razón, no siempre podemos arreglarnos a nosotros mismos. Y buscar ayuda aquí es también otra manera de notar que no estamos solos. Ahora, tengo a mi alrededor a muchos gurús, a Buda, a Jesús y a estas figuras, y bueno, los llamamos los iluminados, los seres autorealizados. ¿Qué consejo tienes para quienes quieren caminar ese camino y llegar a ese punto en esta vida o en la otra? Habla con ellos. Ellos pueden... ¡Ah, te estás riendo! Es verdad. Tengo una clase en la red del cambio de comunicación de alma a alma que te muestra cómo hacerlo. Y es que, ¿por qué no querrían seguir ayudándonos, vale? Ya no están en sus cuerpos. Yogananda habló con muchos que ya no tenían cuerpo. Y él no era el único que podía hacer eso. Tú puedes hacerlo. Entramos en silencio, nos expandimos usando algunas técnicas simples. Mi video de los siete pasos para conectar con la conciencia superior te lo pone fácil. Cuando llegas al paso final, solo dices, ok, uno de estos seres superiores. Y puedes llamarlos por su nombre. Si sirve a mi mayor bien, únanse a mí en conciencia y ayúdenme, enséñenme, guíenme en lo que necesito saber. Y entonces, presta atención y mira lo que pasa. Y ahora, ¿cómo podemos superar el karma y los patrones negativos de nuestra vida? Para eso vinimos, ¿no? Trajiste estos patrones específicos y ensayo y error. Así es como los humanos aprenden por ensayo y error. Ensayo y error es como aprendemos. Bueno, eso no funcionó muy bien. Estaba pensando en algunas cosas que pasaron en el grupo de Facebook de nuestra comunidad local. Y la gente se enfada porque los medios sociales dejan salir lo peor. Como cuando vas conduciendo y de repente crees que está bien dejar salir la ira, pero no. Y estaba pensando mientras iba en mi bicicleta, pensé, realmente me gustaría decirle a alguien de manera cariñosa, ¿te ha funcionado esa rabia? Pero eso le sonaría sarcástico. Así que si solo vas a tu corazón cuando hablas con la gente, se disolverá la animosidad en un instante, pero no nos damos cuenta de eso. Entonces, lo que trajimos para trabajar es tu mayor oportunidad. Cuando veas ese patrón surgiendo en ti una y otra vez, di, ok, tal vez, como alma, dije que vendría sin paciencia alguna. Así que cada vez que surge esta, es tu mayor oportunidad para decir, no solo soy humano. ¿Cuál es la mejor manera de superar esta impaciencia? Y de repente deja de ser un problema porque lo enfrentaste y te das cuenta de que no es tu enemigo, no es tu problema, es tu mayor desafío y lo tienes porque quieres enfrentarlo a nivel del alma. Eso es tan difícil de entender para la gente. ¿Quieres decir que yo elegí a estos padres, te pedí esta religión? Oh, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Sí? Puedes profundizar en eso porque mucha gente tiene problemas con eso y puedo entenderlo. Oh, bueno, he oído muchas historias de niños pequeños que hablan con sus padres y les dicen, recuerdo que ustedes estaban en la playa hablando de tenerme y mami vestía de rosa y fue en Hawái y miran al niño y dicen, oh, por Dios, tuvimos esa conversación. Elegimos a nuestros padres por su genética y también el día cuando vamos a nacer por los desafíos físicos que vamos a tener por las interacciones que vamos a tener. Según entiendo, nadie viene aquí para dañar deliberadamente a alguien. Así que cualquiera que haya venido con un padre abusivo no vino aquí diciendo que sería abusivo. Eso fue un abuso de libre albedrío, de lecciones que vienen de patrones kármicos y de no entender quiénes somos. Así que tomamos lo que tenemos delante y preguntamos, ¿cómo puedo detener ese patrón ahora que sé que tengo ayuda? ¿Puedes hablar un poco sobre el karma generacional? Acabo de descubrir ese concepto que, como acabas de decir, es este karma generacional o histórico que se transmite en el ADN a lo largo de la historia genética, donde si tienes un tataratatarabuelo que era alcohólico y abusivo, si eso no se rompió en un momento u otro, sigue corriendo a través de la familia. Sí, bueno, el problema es que nosotros como humanos tendemos a pensar solo en esta vida, esta persona o yo, pero, ¿y si realmente somos como células en un cuerpo espiritual? Nosotros, como especie, estamos trabajando, no solo en asuntos generacionales, sino a través de los desafíos de toda la especie. Así que, a medida que más y más personas se enfrentan a sus tendencias adictivas, estas aparecerán cada vez menos. Necesitamos expandir nuestro punto de vista hacia la totalidad y así podemos ver cómo la humanidad está creciendo, madurando, pero muy lentamente. Acabo de recibir esto en una meditación el otro día. Pregunté a mis guías, ¿cuántos años tenemos realmente como especie? Y me dieron un número y me dijeron que los vería repetidamente en los próximos días y así fue. Dijeron, son como niños de 12 años como especie humana. Así que, no es de extrañar que solíamos estar matándonos unos a los otros, ¿verdad? Y según ellos, estamos como en la pubertad. Y es por eso que damos tantos tumbos, porque estamos creciendo y la meta es terminar de crecer para que nos tratemos con respeto y amor. Así que, sé que me salió un poco del tema del karma, pero es lo que nos impulsa a evolucionar tanto individualmente como en grupos. ¿Entonces qué ves en los próximos años para estos adolescentes? Continuaremos creciendo rápidamente. ¿Eso es lo que sucede? Pero es caótico, ¿no? La adolescencia es realmente caótica. Así que, no creo que el caos vaya a disminuir muy pronto, pero como individuos debemos recordar quiénes somos y que venimos de un lugar de amor y eso nos traerá mucha esperanza. No hay duda de ello. Sí, porque tenemos que pasar por este tipo de incomodidades para crecer. La pubertad apesta, digamos. Sí, es así. Y a veces la vida aquí apesta y cuando aprendes a escapar del planeta no es que despiertes y todo sea glorioso, pero al menos, al menos puedes escapar del sufrimiento. Y una válvula de escape es solo respirar profundo, un poco de silencio, apagar el drama por unos minutos y decir, bueno, si me anoté para esto, puedo manejarlo. Ahora, déjame preguntarte, ya que estamos hablando de karma, karma generacional y esas cosas, podemos hablar un poco de las vidas pasadas. Mi primera pregunta es, ¿por qué olvidamos, que siempre me lo preguntan, ¿por qué olvidamos las vidas pasadas? ¿Por qué no podemos acceder al conocimiento que adquirimos en esas vidas? Ya. Esa es una respuesta fácil que nunca he dado, pero se acaba de descargar, porque si lo hubieras resuelto todo, no habrías vuelto para trabajar en más cosas, no te centres en la vida pasada, estás aquí para esta vida. Randaz dice que estés aquí y ahora, ¿verdad? Puede darte algunas ideas de por qué ciertas propensiones se han trasladado a esta vida, pero, de verdad, trabaja en lo que está aquí y ahora. Bueno, ¿alguna vez en tus viajes espirituales con tus guías has vuelto a una vida pasada o has sabido algo de ellas? No solía creer mucho en el poder de la regresión a vidas pasadas, no es mi fuerte ni mi enfoque, pero mi guía, de hecho, me mostró una vida que él y yo experimentamos juntos. No teníamos ningún tipo de relación, pero trabajamos juntos. Me dio hechos históricos y me señaló una marca de nacimiento en mi cuerpo y pude comprobar que era una herida causada sobre la persona que él me dijo que yo era y me explicó tantas cosas de mi vida y yo no voy a compartir más detalles, solo diré que mi marido y yo quedamos como suele decirse, boquiabiertos. Eran solo detalles de acontecimientos históricos que de ninguna manera habríamos conocido. Y bueno, ya sea que haya sucedido o no, no importa. Fue increíblemente revelador y explica mucho aquí. Así que úsalo. Bueno, ese es otro punto realmente importante. Estoy seguro de que recibirás más de un comentario en tus videos que no necesariamente serán positivos, igual que yo, pero... ¿sabes? Permítanme hacer un comentario al respecto. Solía dejar que me afectara personalmente y entonces me di cuenta de que no tengo ningún control sobre los comentarios de los demás. y ¿por qué iba a dejar que me molestara? Así que voy a un video y leo unos 10 comentarios y me pregunto, ¿es útil? ¿He cumplido mi misión? Genial. Entonces, no voy a dar importancia a los que lo ven desde otro ángulo. ¿Están equivocados? ¿Son malos? No. Es su perspectiva única. No todos podemos verlo todo desde la misma perspectiva. La razón por la que digo esto es porque dijiste algo muy importante y espero que la gente lo escuche. Aunque te guste lo que estamos hablando o no, sigues aquí, así sea por curiosidad o cualquier otra razón. Es que si hay algo que resuene contigo en un nivel vibracional o en un nivel espiritual, úsalo. Estas historias de experiencias cercanas a la muerte son reales, son inventadas. Es bastante extraño pensar que tanta gente inventa estas cosas. Sí. Pero hace que las personas se sientan bien y las hace sentir más cómodas. Así que úsalo. Sí. Un físico me envió un correo diciéndome que tenía una masajista que no paraba de hablar de esas cosas llamadas chakras y quiere que trabaje en mis chakras. Bueno, mi transformación de 10 minutos es sobre los chakras y dice, no puedo encontrar ninguna prueba de estas cosas y le respondí que no la encontraría. no tenemos instrumentos para probarlas, pero la prueba está en ti mismo. Haz mi meditación, haz lo que ella dice, nota cómo te sientes antes y nota cómo te sientes después. ¿Te funciona? Genial. Como dijiste, úsalo. Sí, exactamente. Y es verdad, no encontrarás la respuesta y me encanta, me encanta eso. Sí. Pero se ha estado hablando de eso durante algunos años, así que algo sucede. Mi marido a veces se me acerca y me dice, necesitas limpiar tus chakras y yo, así de mal estoy. gracioso, es muy, muy gracioso. Ahora, muchos de nosotros creo que uno de los mayores problemas que tenemos y enfrentamos en esta vida es la voz en nuestra cabeza, la Nelly negativa, como suelen decir. Cuidado, tengo una perrita que se llama Nelly y es adorable. La voz negativa, disculpa. Pero entonces, esa voz negativa, ese cerebro primate tan crítico, esa voz crítica dentro de nosotros que nos detiene, ¿tienes algún consejo sobre cómo lidiar? Sí, 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 sí. Ámala hasta destruirla. Si rechazas esa pequeña voz, va a seguir volviendo. ¿Por qué? Porque está pidiendo amor. Todo lo que la gente hace que se siente así está pidiendo amor. Todos queremos ser amados. Es todo lo que cualquiera quiere. Incluso las personas que matan a otras personas están añorando atención, añoran cualquier cosa que los haga sentirse mejor, lo cual es perverso. Así que, a esa vocecita en tu cabeza que te dice cosas negativas, le dices, está bien, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que este ser realmente quiere o necesita en este momento? No creo que ese pensamiento ayude, pero te escucho. ¿Qué estás buscando? Enfrenta tus pensamientos con amabilidad y curiosidad en lugar de apartarlos. Se van a revelar algunas cosas y una vez que lo enfrentes, deja de surgir. Notarás que esa vocecita negativa ya no surge más. ¿Verdad? Funciona. Trato a esa voz como a un niño y le digo, está bien, no hay problema, siéntate atrás y yo me encargo. Agradezco tu opinión, pero vamos a seguir adelante. Es exactamente así. Pero trato de darle amor en vez de pelear con ella, ¿sabes? Porque si luchas contra ella, vas a perder porque es simplemente diferente. Pero si aceptas los pensamientos que llegan y dices, vale, eres tú otra vez, ok, gracias, y sigues adelante. y no siempre es fácil porque ese es el ego. ¿No crees? ¿Es el ego lo que está pasando? Sí, cuando defines el ego como conciencia de separación, cuando te sientes separado de todo lo demás, no te sientes seguro y no sientes el amor, el ego necesita que perpetúes eso porque él existe en la separación. Pero lo que buscamos realmente es la totalidad. Esa es la realidad subyacente, la totalidad. ¿Acaso esa es la razón por la que cuando encontramos una relación amorosa es como un pequeño atisbo del amor que sentimos al otro lado, este absoluto lenguaje de amor, por así decirlo? Sí, es esa falta de separación. De repente, estás tan conectado y no quieres apartarte en ningún momento. Oh, tenemos todo esto en común, voy a pasar por alto todo lo que tenemos en común y todas estas cosas. Y con el tiempo, esas cosas que no tienen en común surgen ni aparece la separación y ya no sientes la totalidad. Pero, si puedes notar que hay una totalidad aún mayor alrededor de ustedes dos como, ¿dónde está mi pequeña moneda? Yin y Yang, ¿verdad? esto es una asociación. Así que pueden ser completamente opuestos a veces, pero ambos forman parte de una unidad. Tal vez no se supone que tengan todo en común contigo. Sí, escuché a Wendayer decir que cuando veía una relación donde todo era como te amo, te amo, eres el mejor, oh sí, me encanta esta película, a mí también. Entonces decía, les doy dos semanas. Y es tan cierto, pero creo que cuando estás buscando esa pareja, si hablamos de parejas románticas, es mejor ser opuestos en muchos sentidos, siempre que compartan puntos de vistas fundamentales, porque hay puntos de vistas muy básicos y profundos, como las posturas morales y cosas por el estilo, que son fundamentales para la persona. Una persona puede usar PC y otra persona Mac, pero si comparten lo más básico, pueden coexistir. Así es. Y comparto esta enseñanza, porque hago canalizaciones para caridad de vez en cuando y de hecho, tendré una para finales de abril y en esa sesión compartí que si abandonas a un compañero porque hay cosas en el que te molestan, esas cosas van a aparecer en futuros compañeros, porque están ahí para que aprendas. es algo del karma y cuando la sesión terminó, la directora de la organización que estábamos apoyando en privado me dijo, Susán, estoy a punto de divorciarme por tercera vez y creo que por fin lo entiendo. Y yo, ok, genial. Me dijo, es verdad, surgen los mismos problemas cada vez. Tal vez no sea el otro. Hay que pensarlo, hay que pensarlo bien. Ahora, para alguien que acaba de comenzar su viaje espiritual, ¿tienes algún consejo sobre cómo pueden comenzar este viaje espiritual, cómo mirar hacia adentro para conectarse con la fuente si están empezando y no tienen la riqueza de información que otros han adquirido? Todo se trata de las tres E de las que estábamos hablando, pero trata de encontrar una comunidad también, como la gente que me sigue. Tenemos una hermosa página de Facebook con webinars mensuales y mucha gente siente que están solos y que nadie más está pasando por lo que ellos y piensan que son los únicos que se sienten así y conversando con otros descubres que es un viaje hermoso y es tan divertido compartir las sincronicidades que empiezan a suceder, los momentos mágicos, la maravilla y el asombro de ello. Así que comparte lo que te sucede y descubrirás que a la gente le encanta hablar de ello. completamente. Y déjame preguntarte esto porque es algo que me sucedió también. Tú saliste del armario espiritual, como se suele decir, de un lugar muy, muy interesante, por decirlo menos. ¿Sueles encontrarte gente de tu pasado como para acercarte y tener estas conversaciones sobre estos temas espirituales? Oh, sí. De hecho, acabo de entrevistar a la doctora Connie Mariano en mi podcast. Ella fue médico en la Casa Blanca durante nueve años, una almirante retirada de la marina y la saqué del armario espiritual. Ella estaba, al menos al principio, un poco incómoda y le dije, bueno, ¿qué esperas al venir a mi podcast? Pero sí, tengo un par de amigos coroneles que están muy metidos en esto. He perdido el contacto con la mayoría de mis colegas por cosas del tiempo, pero realmente me sorprendería, perdón, no me sorprendería, disculpa, que estén interesados porque en el fondo todos lo estamos. A un nivel profundo y cada vez lo vemos más y más. Desde que tú comenzaste, por ejemplo, se ve como ha aumentado el interés sobre estos temas. Sin duda, alguna y ciertamente cuando nos vamos haciendo un poco más viejos y la atención se desvía de la familia y la carrera a lo que está por venir, ahí realmente nos abrimos. Oh sí, cuando tienes 12 o 15 o 18, no piensas en estas cosas, pero cuando llaman a tu puerta, no es que esté sucediendo, pero a medida que te acercas, cada año que pase, es como, ¿qué viene después? Y es algo horrible, estaba bromeando con alguien y decíamos que Zoom te quita todas las líneas de la cara. Pero te ves fantástica, te ves genial. Sí, pero no es tan así en persona, hay unas cuantas líneas por aquí que no puedes ver. Gracias al filtro de la belleza. Son más las que puedes ver. Actualizo mis fotos publicitarias cada dos años como mucho porque no quiero que cuando me conozcan en persona digan, Dios mío, qué tan vieja es su foto. Es como ese viejo adagio en Hollywood dice, nunca le creas a la foto de carnet, porque cuando estás haciendo un casting, miras la foto y luego ves a la persona y dices, eso fue, ¿qué? ¿Hace 10 años? ¿En serio? ¿De verdad? Ahora nos estamos deslizando al drama y es divertido. Hay que aprender a divertirse porque todo es mejor cuando ves la vida con humor porque es parte del viaje. Hay humor en el otro lado porque la espiritualidad parece ser tan seria a veces. Oh, sí, claro que lo hay. Mi libro, El mensaje del lobo, Lobo a través del velo, fue cuando Lobo me pidió que escribiera su historia y dije, sí, voy a escribir este libro, necesito una gran señal porque tendría que ser un libro pequeño como ese de Mitch Albom y dos horas más tarde abrí mi correo y había un libro de sus padres por Mitch Albom y pude sentir como a través del velo se escribía solo. Pero sí, hay diversión y humor porque es una vibración alta. Quieren que equilibremos el dolor con la dicha. La dicha humana en el fondo no es más que alegría de saber. Esto no es todo lo que hay. Hay alegría. Hay conexión. Todos somos un solo y único ser separado solamente en apariencia. ¿Cuál es el mensaje o enseñanza más importante que tus guías tienen para la humanidad? Creo que acabo de compartirlo contigo. El último, ¿verdad? Sí, pero déjame preguntar. La enseñanza más importante para la humanidad que surge en este momento es no estar solo. Sí, es muy importante porque todos nuestros problemas surgen porque pensamos que estamos separados. Sí, pero es como una pregunta de múltiples niveles. No estamos solos en este nivel, pero además tenemos ayuda y orientación. Del otro lado. Solo hay que buscarla, ¿sí? En el otro lado, ¿quién es? Porque la gente siempre pregunta esto, ¿quién está del otro lado ayudándonos? Hemos oído hablar de guías espirituales, ángeles, familiares. ¿Cómo se conforma este equipo? Son legiones, legiones de ángeles y los maestros que nos necesitan a nosotros, trabajadores de luz, personas que han despertado para correr la voz que nos lleva a evolucionar. Ahora, en última estancia, como he dicho, para la fuente, no va a afectar a la fuente, pero no queremos que sea una experiencia fallida, ¿verdad? Queremos tener éxito. Y los ángeles simplemente nos animan mientras nos ayudan. Y déjame preguntarte sobre los ángeles, porque cuando escuché el término ángeles, yo pensé, esto es demasiado fantástico. Pero a medida que ha ido creciendo el canal y voy hablando con más y más personas que interactúan con los ángeles y te hablan de ellos, y gracias también a mi propia investigación sobre la idea de los ángeles, parece que son mucho más poderosos de lo que... ¿cuál es el papel de ellos en todo esto? En primer lugar, tengo que decirte que soy exactamente como tú. Me costaba mucho creer en los ángeles, pero se me han presentado una y otra vez en el camino. Recomiendo encarecidamente a cualquiera que esté interesado que vea mi video El Arcángel Miguel es Real. Es mi video más popular. La gente lo ama con toda la razón. No queda ninguna duda en mi mente, ninguna duda en mi mente militar de que el Arcángel Miguel es real y estoy segura de que te pondrá la piel de gallina y te ayudará a abrir la mente. Los ángeles tienen la habilidad de ayudar a grupos grandes de personas. Todo el mundo tiene un guía espiritual principal y particular. Se te asignan de por vida y saben todo sobre ti. Ese es un pequeño enfoque. Luego tienes a tu familia álmica cuidando a toda la familia y luego tienes a los ángeles que están ayudando a grandes grupos de personas. Y luego están los arcángeles que pueden ayudar a toda la humanidad a la vez. Es como una jerarquía pero ellos son los primeros en decirte que nadie es más especial que otro. Todas las creaciones son iguales. Solo tienen una mayor capacidad de influir en los demás. Y los maestros ascendidos también juegan un papel en eso. Sí, claro. Por supuesto. Y lo sabes. Pero sé que lo preguntas por razones de entrevista. Hago muchas de estas preguntas porque estoy haciendo una entrevista pero conozco muchas respuestas porque ya lo he preguntado antes contigo y con otros pero... Puedo decirte algo al respecto. Es mucho más que una conversación cuando te asientas en el poder de la fuerza de la vida y te asientas en este estado de conciencia expandida. Es mucho más que una conversación. Mis oraciones van para que todos puedan experimentar la verdad. Que puedan experimentar en persona la intervención de un poder superior en tu vida porque lo cambia todo. Solicítalo. Estoy de acuerdo. Yo hago esto por lo menos una vez a la semana. Trae a mí los milagros. Lo digo con todo mi corazón y llegan uno tras otro. Mira, si quieres hablar de milagros este programa es uno. Para mí tú eres un milagro. Que vengas de donde vienes y que yo venga de donde vengo y que hagamos este trabajo es como que ¿en serio? ¿Estás hablando en serio? Estoy seguro de lo que cuando comenzaste habrás dicho. Nah, yo no. Yo estaba muy emocionada. Me pareció tan hermoso tener la capacidad de poder servir y ayudar a los demás. Sí, sí. La paz, la alegría, el amor, la felicidad que hay aquí. Dios mío, qué bendición. Sí, es un verdadero milagro porque si alguien te hubiera dicho esto cinco años antes de que sucediera cinco años de empezar este programa habría dicho estás loco. Lo que sea que estés fumando no continúes. Susanne, voy a hacerte unas preguntas que les hago a mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Eso sería encontrar tu pasión y compartirla con los demás. Si tuvieras la oportunidad de hablar con la niña que solías ser, ¿qué consejo le darías? No dependas de nadie fuera de ti para que te amen. Estás completamente llena de amor. ¿Cómo defines a Dios? Unidad absoluta y total como tu camisa. ¿Y cuál es nuestro mayor propósito? Dios no es una camisa. Alguien dijo eso. Eso se siente tan plano, ¿no crees? Dios es tan indescriptible, así que la respuesta sería diferente cada vez que se pregunta. Y pienso hacerte esa pregunta cada vez que vengas al programa, así que me parece genial. ¿Y cuál es el propósito último de la vida? Ser la presencia del amor. Y hablo de la vida en este cuerpo. La presencia del amor es la expresión de Dios. Y otra pregunta que se me acaba de aparecer, ¿hay aprendizaje en el otro lado y venimos aquí para aprender más rápido? ¿Se entiende la pregunta? Sí, absolutamente. El aprendizaje continúa a través del velo y lo veo todo el tiempo. Cuando hago lecturas personales, me dicen que sus ojos están abiertos y que no les vamos a reconocer cuando crucemos. No siempre es así. Algunos se mueven más lentamente del otro lado. ¿Hay elección? Siempre hay elección. Y luego es una elección volver aquí porque sí, es mucho más rápido aprender a través de las pruebas y los desafíos. Y me enteré de que estás haciendo un crucero, un crucero especial. ¡Ay, estoy tan emocionada! Por favor, cuéntanos un poco sobre este crucero. Bueno, yo estuve en la marina pero la mayoría no sabe que de 20 años de servicio solo estuve 10 días en el mar. Yo era más un oficial costero y mi marido era capitán de barco así que tuve que retirarme para estar en mi velero pero ahora me pidieron que dirija un crucero Alaska en agosto y lo estamos llamando el crucero del camino al despertar donde voy a compartir estas enseñanzas y 14 horas de esos 8 días nos vamos a reunir en el teatro principal y vamos a hacer talleres, meditaciones guiadas y voy a hacer canalizaciones y en realidad Alex, las últimas 3 semanas de meditación he estado recibiendo información nueva que me están haciendo replantear por completo el contenido del crucero son las últimas y mejores enseñanzas que me ha dado el espíritu y son increíblemente prácticas y tenemos este hermoso grupo de espíritus afines para reunirnos a hablar de estas cosas pero hacerlo en Alaska con ese paisaje en un crucero te imaginas va a ser increíble y todavía quedan vacantes así que anímate y ven con nosotros y qué días van a ser o del 12 de agosto al 19 es una oportunidad increíble de verdad pondré el enlace en las notas y en la descripción del video para la gente que está interesada y dónde podemos encontrar más información sobre ti y el increíble trabajo que haces en mi sitio web susanegisman.com también te animo a que descargues la aplicación del camino al despertar que es inspiración diaria y gratuita del espíritu actualizada todos los días es hermosa y tiene un oráculo muy divertido muchas cosas buenas están sucediendo y tienes tú o tus guías algún mensaje de despedida para el público esto es algo que acaba de llegar no estás atascado no importa cuál sea tu patrón tu programación o condicionamiento hasta este punto podemos cambiar en un instante con la intención y pidiendo ayuda establecer la intención desde un lugar de amor tan a menudo como puedas cambiará tu vida más rápido que cualquier cosa que puedas imaginar las puertas se abrirán así que sepan que no están solos y que tienen ayuda así que úsenla susan es un placer hablar contigo y con los guías eres bienvenida cualquier día te tendremos de vuelta antes de que acabe el año estoy seguro pero te lo agradezco mucho y gracias por el increíble trabajo que haces para el mundo muchas gracias alex gracias 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 por vernos haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte chau y no olvides